Si a menudo te preguntas qué debes hacer para que una mujer se enamore de ti, o qué debes hacer para destacarte del resto de los hombres, sigue estos 10 pasos que te ayudarán a obtener su atención y te enseñarán cómo impresionar a la mujer de tus sueños. Libra. Son las mujeres nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre. 1. Conócela. La mujer de Libra es elegante, atractiva, noble, generosa y muy inteligente. 2. Para seducirla deberás brindarle tu compañía entusiasta, decidida e incondicional, pues le disgusta mucho la soledad. 3. Es una excelente compañera y le encanta la vida en pareja. 4. La Libriana es refinada, femenina y le gusta vestirse bien. Prefiere al hombre de buena apariencia, con modales delicados y que sea caballero. 5. Si tienes una buena posición económica corres con ventaja, esto no significa que ella es interesada, sino que admira al hombre que logra obtener bienes y posiciones importantes. 6. Sueña con un hombre fuerte, ambicioso, sobresaliente y triunfador. Es muy idealista y por esto muchas veces sufre decepciones, especialmente cuando está enamorada. 7. Tendrás que tener en cuenta que las Librianitas siempre están dispuestas a ayudar a los demás, a veces dejando de lado sus propios objetivos. 8. Lo ideal es invitarla a fiestas, reuniones, eventos artísticos o lugares distinguidos, ya que le gusta tener una vida social muy activa y siempre va a disfrutar de tu compañía. 9. Tiene un fuerte sentido de la justicia, no soporta las injusticias, la agresividad y los malos tratos. 10. No le gusta sentirse con la presión de tener que elegir entre varias opciones. Es preferible que primero tomes la iniciativa en la elección y luego le consultes su opinión. Pon en acción estos 10 pasos tantas veces sea necesario, y cada vez que lo hagas aumentará el efecto de adicción que la mujer sentirá por ti. Si te ha servido la información, comparte el vídeo. Regálame un me gusta y coloca un comentario. Suscríbete a mi canal Vídeos Virales y continúa viendo temas relacionados. Hasta luego.